¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en el día de hoy lo que vamos a preparar es unas empanadas de pescado. El pescado es uno que viene en lata y es a elección de ustedes, cualquiera de estos que vienen en conserva, ya sea atún, ya sea caballa, ya sea jurel, el pescado que ustedes tengan más cerca y que les guste también, pueden ocuparlo para hacer este tipo de empanadas. Bueno, los ingredientes son, desde luego, esta es una lata de pescado, que son como 400 miligramos más o menos, aproximadamente. Yo voy a poner dos huevos duros, pero puede ser uno o dos, depende de la cantidad que vayan a hacer. Aquí tengo pimentón rojo, pimentón verde, en cubitos, perejil, un diente de ajo, una cebolla también picada en pequeñitos, en cuadritos pequeñitos. Salsa de tomate, que puede ser un poquito, no es necesario un bote completo como este, va a ser la mitad. Y para la línea vamos a ocupar pimienta, bueno, obviamente aceite y sal. Para la masa voy a ocupar medio kilo de harina, voy a ocupar 100 gramos de, esta es, manteca modificada vegetal. No sé yo, esta es la que ocupo, voy a ocupar 100 gramos para hacer esta cantidad de empanadas, para medio kilo. Y voy a ocupar alrededor de 300 ml de agua hirviendo y una cucharada y media pequeña de sal, aproximadamente. Así que ahora vamos a la preparación. Bueno, pondremos un chorro de aceite, en este caso está saltándome, pero bueno, a ustedes no les salte. Tenía un poco de agua, parece, la sartén. Y vamos a poner nuestras verduras, la cebolla, el pimentón, el perejil y el ajo. Y lo pondremos aquí a sofreír, le pondremos sal para que poche más rápido. Y ya cuando esté más pochadito pondremos el pescado y el alineo. Bueno, yo voy a vaciar en este bol, en la manteca, la he partido por la mitad. Y voy a agregarle sobre 300 ml de agua. Le agregaré sal y con el calor del agua la manteca se derretirá. Y aquí mismo agregaré la harina, que es harina común, harina de trigo común, sin polvo, sin nada. Si ustedes quieren pueden aplicarle un poquito de polvo, aquí una media cucharadita. Y si no, no pasa nada. Ya, yo voy a echar una cantidad de harina así al ojo nomás, pero ustedes si no se sienten seguras la miden. Igual tienen que tener un poco más porque puede, a veces, faltar. Y como está caliente el agua, la vamos a revolver con la cuchara. Y cuando ya podamos meter nuestras manitas, las vamos a meter y vamos a amasar un poquito. Para preparar ya la masa para las empanadas. Bueno, ahora agrego el pescado. Y lo dejamos que se sofría. Agregamos la pimienta también. Y vamos a revolver bien. Le agregamos la pimienta y que se sofría otro poquito más para agregarle la salsa de tomate. Yo le voy a agregar la salsa de tomate. Lo dejaré unos dos minutitos más y lo apago. Y lo reservo, lo ideal de este tipo de mezcla es que esté fría cuando nosotros la pongamos en la masa. Si no, la masa se nos rompe. Tiene que estar frío. Bueno, como ven, esta masa ya está lista. Es una masa muy suave. No se pega ya en los dedos. Está tibia, bastante tibia. Todavía no perdió su calor, que es lo importante. Y entonces ahora vamos a ir formando nuestras bolitas y cortando el círculo ya, eso depende de cada uno del porte que quiera hacer los círculos. Yo tengo este, de este tamaño, o sea, de este tamaño lo hago y luego la cierro así. Pero lo pueden hacer con un plato, con una tapa de cualquier cosa, depende de la medida que ustedes quieran. Lo voy a dejar reposando un ratito, unos 15 minutos. Un ratito, tapadita, y así doy tiempo que mi pino de pescado, mi mezcla de pescado, se enfríe. Esta está mejor. Bueno, yo tengo un pedazo de masa que lo puse aquí, que caiga en el, digamos, en el círculo este, que es el tamaño que voy a hacer. Le voy a poner un poco de, de nuestra mezcla de pescado. Le pondré huevo duro. Y mojaré un poquito la orilla para que se pegue mejor la masa. Yo estoy calentando el aceite para comenzar a freír. Esta masa también le sirve para el horno. Porque si después me están preguntando, ¿me sirve para el horno? Sí, le sirve para el horno. Si no las quieren fritas, las hacen al horno. Y ya me queda lista a mí. Si no tienen este aparato, no se preocupen porque de otra forma les resulta igual. Solamente con... Ay, que se me sale. Ustedes lo que tienen que hacer es, la pegan y con un tenedor le van haciendo así por todo alrededor. ¿Ya? Bueno, y ahora las estoy friendo yo. Cuando estén doraditas, las doy vuelta y las saco. Cuando se doren por debajo, las doy vuelta porque doren por arriba y las saco. Y ya cuando estén listas, se las muestro. Bueno, aquí están las empanaditas ya terminadas, ya listas, tibiecitas para comer. Ahora mismo vamos a sentarnos a la mesa a comer de estas ricas empanaditas de pescado. Como ven, son bastante grandes. Me quedaron... Yo las hice de este porte. Las pueden hacer más grandes o más pequeñas. Bueno, dependiendo del tamaño y la cantidad. A mí me salieron 13 empanadas de este tamaño con las cantidades que yo les di. Ahora vamos a partir una para ver cómo quedó por dentro. Bueno, ahí está. Espero que lo puedan apreciar. De todas maneras, les dejaré una foto de las empanadas terminaditas por aquí. Para que la puedan apreciar bien. Y bueno, espero que les guste. Espero que se animen a preparar esta rica receta. Y que si lo hacen, me lo cuenten. Como siempre, les pido que me cuenten porque me gusta que me digan que preparan las cosas que yo les recomiendo. Les envío un beso muy grande. Los invito a darle me gusta a mi página de Facebook. Los invito a suscribirse. Que me dejen sus comentarios. Que compartan mis videos si les gustó. Y se me cuidan mucho, mucho, mucho. Hasta el próximo video. Chau, chau.